muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el combate estelar de este UFC 304 el cual fue el combate entre Leon Edwards en contra de Belal Muhammad en donde vimos un cambio titular por después de ya dos defensas titulares de Leon Edwards ahora Belal Muhammad le quita ese cinturón y se convierte en un nuevo campeón de la división de peso welter así es el día de ayer se enfrentaron estos dos donde Belal Muhammad dominaría totalmente con su lucha siendo sinceros fue una pelea muy desigual Leon Edwards se vio sin idea se vio muy derrotado mentalmente hablando se vio que le hizo falta entrenar más esa defensa de derribos se vio muy diferente cuando se enfrentó a Kamaru Usman a esta pelea en esta pelea les digo que se vio muy derrotado mentalmente hablando se vio sin mucha idea se vio que no sabía qué hacer se vio muy muy acorralado en muchas ocasiones en este combate se vio otro Leon Edwards al cual no nos tienen acostumbrados y aquí es donde sale mucho comentario de gente en twitter que dicen que Leon Edwards tiene todo el poder para ser noqueador para ganarlas con peleas pero le hace falta determinación le hace falta decidirse ese es el problema de Leon Edwards ya que cuando lograba voltear la posición cuando lo tenían controlado y lograba voltear la posición no hacía nada no golpeaba y es lo que le hacía falta en el último asalto vimos eso vimos esa explosividad pero ya fue por más patada de ahogado que nada pero le hizo mucho daño a Belal Mohamed si ese golpe se lo daba en el primero o segundo asalto créeme que el combate no hubiera llegado a la decisión ese corte que le hicieron a Belal Mohamed fue muy profundo y si se lo hubieran hecho desde el primero o segundo asalto este combate estuvieramos hablando de otra cosa diferente pero Leon Edwards siendo sincero se vio mal no se vio como el campeón se vio muy indeciso en sus movimientos se vio muy mal en su estilo de defensa también recibía muchos golpes le ganaron también en cuanto al combate de pie en suelo ni se diga a pesar que también demostró que es bueno y que también maneja buena lucha y le ganó un asalto también a Belal Mohamed usando su lucha no logró casi nada tampoco la verdad es muy triste que pues en frente de su público le haya dado un show tan malo siendo sincero fue muy malo ese show para ese tipo de combates hubiera preferido mejor que a Thomas Pina le hubieran dado el combate estelar porque siendo sinceros Leon Edwards no cumplió nada a las expectativas de su gente no sé si fue la presión que tenía de estar en frente de su público no sé si era porque a lo mejor no se preparó bien o porque fue que se recuperó mal del corte de peso pueden ser muchos factores pero aún así Belal Mohamed ese no es culpa de él fue hizo su trabajo y se terminaría llevando el combate totalmente ahora aquí viene también lo que muchas personas han hablado de Belal Mohamed y es que nadie quería que se hiciera campeón Belal Mohamed no porque sea malo o buen peleador al contrario es muy buen peleador pero yo lo considero que es como el Shakur Stevenson de esta división si ustedes son seguidores de boxeo ustedes saben que Shakur Stevenson es un peleador muy bueno un boxeador muy bueno pero el problema de Shakur Stevenson es que es muy aburrido y aquí pasa lo mismo como el Almohamed y de hecho ahora me sorprendió leer algo en Twitter de hay cuentas españolas que son las que suelen tener más seguidores en cuanto a hablan de MMA y me sorprendió leer una tontería siendo sincero para mí fue una súper tontería ya que él empezaba hablando defendiendo Belal Mohamed que él merecía ser campeón porque ayudaba también a gente fuera del octágono pues eso para mí no me importa como tal la mayoría de los peleadores tienen causas benéficas a las que ayudan la mayoría de los peleadores también ayudan a muchas personas pero también ojo nadie está diciendo que sea mala persona eso no tiene nada que ver al contrario todos están hablando del nivel de lucha y es muy buen peleador vuelvo a decirlo porque nadie está diciendo que es mal peleador todos lo que están diciendo es aburrido y luego todavía termina el tweet diciendo que porque la gente usa la excusa de que este peleador no vende cuando el dinero no nos afecta a nosotros exacto ahí tienes razón no nos afecta a nosotros el dinero pero nosotros somos los que consumimos ese deporte a nosotros no nos importa si ganamos o no ganamos dinero de este deporte obviamente es buen peleador maneja muy buena lucha pero recordemos que Kamaru Usman no lo bajaban de aburrido y Kamaru Usman se me hace mucho más entretenido que un Belal Mohamed es un peleador que yo siento que no le van a dar nunca un combate estelar a no ser que de plano se queden sin campeones a no ser que en ese combate peleen peso mosca también le van a terminar dando un combate estelar yo siendo sincero siento que va a ser un campeón muy dominante maneja muy buena lucha pero también todo depende de Rakmonov yo siento que si a Rakmonov le llegan a dar esa oportunidad y logra vencer a Mohamed ahora sí vamos a tener un campeón realmente dominante y entretenido Rakmonov es más entretenido que Belal Mohamed yo no entiendo también la gente que defiende este tipo de lucha que maneja Belal Mohamed porque al final Dana White se contradice con sus acciones se acaba de hacer campeón Belal Mohamed que usa mucho lucha casi no finaliza y pues prácticamente es control durante todo el combate y se lleva la decisión y dijo que no va a renovar a Mohamed Mohamed porque es aburrido se está mordiendo la lengua Dana White sin duda alguna yo no entiendo por qué está diciendo eso en la división de peso mosca como cae cuando tiene un campeón que prácticamente es su estilo y de hecho como cae tiene más finalizaciones que Mohamed bueno pero al final de cuentas Dana White odia la división de peso mosca si fuera por él ya la hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo y de hecho yo siento que no tarda en desaparecerla por eso no le importa que se vayan estrellas de la división de peso mosca y pues eso quedó claro cuando mandó a Demetrius Johnson a One Championship por un intercambio por un peleador que no valía tanto la pena pero pues ahora sí regresando al combate pues muy merecido ahora sí el campeonato para Belal Mohamed Leon Edwards no fue rival quedó a deber demasiado y pues nada vamos a esperar ahora sí qué es lo que pasa en un futuro qué es lo que va a deparar si vamos a ver una revancha de entre estos dos que lo dudo porque este combate fue muy apagado muy aburrido entonces yo dudo que le den una revancha a Leon Edwards después de esta actuación así que lo más probable es que vamos a terminar viendo una un combate diferente para la primer defensa titular de Belal Mohamed ahora sí pasemos a combates futuros para estos dos peleadores vamos a empezar primero con el nuevo campeón Belal Mohamed para mí si no le dan la revancha contra Leon Edwards que también puede ser probable pero yo creo que no se la van a querer dar por este show que dieron puede enfrentar también ya a todos Colby Covington a Kamaru Usman pero para mí el gallo que deben de aventarle es a Rakmonov sí o sí Rakmonov viene con una racha muy buena viene también queriendo ser campeón es finalizador entonces es muy completo yo siento que Rakmonov sí puede darle más pelea también a Mohamed con la lucha ya si Belal Mohamed logra vencer a Rakmonov la verdad va a ser un campeón muy dominante Mohamed ahora pasemos con el retador Leon Edwards puede ser la revancha y también puede enfrentar igual a Rakmonov pueden inventárselo puede ser otra pelea en contra de Kamaru Usman para buscar otra oportunidad titular en su siguiente combate un Colby Covington por si acaso o ya si regresa Jack de la Magdalena o sea pueden ser sus combates para este peleador siendo sinceros me voy un poco decepcionado de este evento venía un evento normalito ni muy ni muy explosivo con muy buenos combates ni tan malo siendo sincero venía muy bien los dos combates antes del destelar porque vimos la finalización de Paddy Pimlet quien cada vez se está consagrando más en esta división y también vimos el knockout de Thomas Pinal en su primer defensa del título interino que eso también es una vergüenza en la UFC que el título interino fue defendido por primera vez y el título máximo no ha sido defendido desde que lo ganaron pero pues al final de cuentas de Nahuayt ahí están los que digan que no importa el dinero pues a él le importa mucho el dinero pues nada yo simplemente quería hacer este comentario de esta pelea siendo sinceros no me voy muy contento con el campeón es muy buen campeón pero siendo sincero no es nada atractivo y esta división va a ser muy olvidada en estos momentos porque fue como lo dije yo en la predicción Belal Muhammad es muy bueno puede llegar a tener 50 peleas ganadas seguidas pero nadie se va a acordar de una pelea entonces al final de cuentas le hace falta ser más más explosivo de hecho hubo una tontería que también dijo el comentarista que ayer lo estaba viendo que dijo que Belal Muhammad es como Khabib y siendo sinceros fue una comparación muy absurda pero que a pesar de que tienen una lucha muy similar Khabib siempre está buscando finalizaciones Makashep siempre está buscando finalizaciones Muhammad busca controlar y mantenerse ahí puede encontrar las finalizaciones pero no quiere hacerlos no se quiere arriesgar a buscar esas finalizaciones eso es lo que le hace falta Muhammad pero pues nada pues al final de cuentas así son las MMA el campeón tiene que ser el mejor de en ese combate esta vez ha sido Belal Muhammad y un Edwards no salió no se conectó y pues nada así funciona esto de las MMA ustedes aquí abajo déjenme su opinión sobre este campeón ustedes creen que esta división va a crecer o va a quedarse estancada o va a ir para abajo con este nuevo campeón los leo y pues nada yo hasta aquí voy a dejar el video si les gustó los invito a dejar un me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este si no les gustó pícale al dislike no pasa nada les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!